Música Uff, pero que rico pedazo de comida he mandado, eh Que rico está esto Pero sabes que se me antoja más ¿Qué? Mira, acércate No, es que yo me tengo que ir Ok, vale, vale, pero Güey, imagínate que luego Mamá, me escucho borroso Mamá, métame en arroz Alabanza al fallo Bien curioso esto Yo nunca me encuentro nada y ahorita un billete Es tan muy raro esto Estás enfermo, Bruce Güey Y así pasa En un momento estás Y el otro No sabes Su familia va a estar preocupada Su papá, su mamá Van a estar pendientes de qué le pasó a su hijo Y nunca van a saber qué fue lo que le pasó Pero a lo mejor lo encuentran ahí dos, tres semanas después Y nunca sepan en realidad Cuál fue el motivo Por el cual murió Ahora está bien Les han aguantados El abuelo Adiós Gracias por ver el video.